Duele demasiado y no quiero Estar con mi corazón en duelo Me está doliendo demasiado esto Y no sé cómo recomponerlo He estado roto muchas veces Y muchas veces me reconstruí He conocido a mucha gente Pero nadie me rompió como tú He intentado pegar los trozos Y ningún remedio lo encontré Así que por favor trata de hacer Lo máximo para esto es recomponer Así que por favor trata de hacer Lo máximo para esto recomponer Duele demasiado y no quiero Estar con mi corazón en duelo Me está doliendo demasiado esto Y no sé cómo recomponerlo Me está doliendo demasiado esto Y no sé cómo recomponerlo Si hubieses sabido antes esto Nunca me hubiera enamorado así Mi torpeza fue grande y triste Y estoy roto desde que te fuiste Procuraré que si logro arreglarlo Me vuelva fuerte para olvidarlo Procuraré que en la próxima escena No sea yo el que muera No sea yo el que muera De pena Duele demasiado y no quiero Estar con mi corazón en duelo Me está doliendo demasiado esto Y no sé cómo recomponerlo